El Intransigente El Intransigente se complace en presentar hoy al doctor Edmundo de Cerro, distinguido profesional de la psiquiatría y escritor destacado en el campo de la literatura. Es autor de 16 títulos de autoría propia y 18 en coautoría dentro del espacio de la medicina. Es además poeta de versos memorables y por si algo faltara, también novelista. Recientemente ha presentado en el círculo médico de esta ciudad su libro Bitácora de Hotel, de la cual expresa que es un conjunto de cuentos dirigidos a rescatar desde lo simple, la profunda búsqueda de lo incomprensible. Y ahora vamos a comenzar con el reportaje, haciéndole unas cuantas preguntas que el doctor responderá. ¿Y cómo fueron tus inicios como escritor? Los inicios como escritor yo diría que no comencé a plantearme la conciencia de tenerlo recién. Diría que cuando publiqué casi, a tenerlo, 40 años, mi primer libro de cuentos, cuando comencé a escribir a los 15 años de manera espontánea, posiblemente por influencia en ese tiempo del boom del folclore, a donde el folclore, por suerte, en esa época, estaban los grandes poetas del folclore, tanto nacional como provincial, y esas poetas hicieron de que todo el país cantara conjuntamente con las grandes letras que ellos compusieron. Siguiendo un poco ese ritmo, es cuando comienzo a ser, digamos, unos primeros torpes versos hasta que, al pasar el tiempo, me doy cuenta que la verdadera condición no está en la poesía, sino que está en la forma de expresar los pensamientos, las ideas o el concepto de la vida. Bueno, eso contesta otra pregunta que ya pensaba yo hacerte. Si te inspiro alguna persona o alguna situación en particular, ya me contestás esto. Lo que sí puedo decirlo como una picardía estudiantil, o sea, un atrevimiento, siendo alumno del tercer año del Colegio Nacional, y siendo profesor de literatura del doctor Gustavo Leguizamón, me atreví a decirle que yo escribía poesía, o sea, obviamente un gran atrevimiento ante gran persona, y el doctor Gustavo Leguizamón me dijo, está muy bien, pasá al frente y escribí una cuarteta. Y no me acuerdo cómo era la cuarteta, pero sí me acuerdo de una frase, porque es la frase que él recató. La frase, que es la única que me acuerdo, la frase decía, te miré pasar la tarde. Y el doctor Leguizamón me dijo, esa frase tiene importancia. Seguí escribiendo. Qué bueno, che. ¿Y en qué lugar de tu casa te gusta escribir? No quiero caer en los lugares comunes, como volver a caer en Borges, volver a caer en Borges, o en Cortázar, o en Vargas, pero los grandes lectores, o los grandes maestros, como Cervantes, o sea, ya lo dijeron, no hay una forma de escribir. Uno tiene una idea, uno tiene una sensibilidad, y en función de esa sensibilidad uno se expresa. No hay un horario. Borges, en un último reportaje que escuché ahora en estos aniversarios que hicieron homenaje a él, decía que el escritor no es un oficinista que está de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde escribiendo, sino que está todo el día, todo el tiempo, él lo hace defensivo al músico, al pintor, al escultor, al sensible que hace cosas, y bueno, el estímulo, si es que la sensibilidad existe, impacta de alguna manera, y al impactar de alguna manera, alguna vez, y de alguna forma se expresa. ¿Y vos en tu lugar de trabajo, por ejemplo, lo ambientás de alguna manera que te dé placer? Bueno, yo tengo una profesión que es una profesión muy particular, yo soy médico psiquiatra. Al ser un médico psiquiatra, tengo el oficio de haber aprendido a escuchar, porque yo tengo que trabajar con el oído escuchando los conflictos de los terceros. desde hace 46 años. Entonces, de alguna manera hay una selectividad en la precisión de recibir informaciones, historias, conceptos, vivencias, locuras, que de alguna manera yo las voy, llamémosle, transformándolas hasta que de alguna forma nacen en forma de alguna narración o quizás en una época que alguna vez escribí. Sí. Y vos ya me dijiste que comenzaste a escribir desde muy temprana edad, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el motivo, el disparador de eso? El disparador de eso creo que fue el folclore. El folclore donde recién decía los grandes maestros, y son los grandes maestros de la poesía, en este caso creo, salteña. Poesía musicalizada. Bueno, la poesía musicalizada, la poesía, digamos, que viene de Juan Marcelo Español, o sea, la poesía de los grandes poetas de Salta, o sea, no voy a nombrar ninguno porque me quedaría en el cuero varios, y entonces creo que están todos incluidos, todos que han sido grandes, grandes, grandes poetas, y que han sido musicalizados por grandes músicos. Decime, El Mundo, ¿cómo fueron las respuestas de tus padres a tu inclinación literaria? Ahí se da un fenómeno extraño porque si bien el estímulo primario comienza con una guitarra regalada por mi papá cuando yo tenía 15 años, y ahí empiezo en un oficio torpe y grosero de aprender de oído como Dios me ayude, viendo cómo tocan los demás, como creo que son todos los guitarreros, no pasé de ser eso, un torpe y guitarrero. Yo diría que recién mis padres no vieron absolutamente nada de esto porque fallecieron antes de que yo aparezca como un tristor, porque yo aparezco como un tristor después de que yo me recibo de médico, después de que yo hago mi residencia, después de que yo, digamos, esto no significa que no haya intentado una búsqueda de activas, sino siempre estuve escribiendo, pero no convencido de lo que estaba haciendo que tenía algún sentido estético. Creo que eso recién yo lo planteo cuando me establezco en mi profesión, me caso, formo una familia y busco el lugar a donde vivir y quizás a donde morir también. Claro. ¿Vos tenés idea de cuál fue tu mejor escrito y por qué? Yo creo que que todos los escritos míos, desde un IQ hasta un ensayo o una novela, todos tienen un impacto emocional. Ahí aquí volvemos de nuevo a la gran discusión digamos qué es el escritor. O sea, si el escritor viene porque es un... o es la sensibilidad pura o es la intuición o es la magia o son los duendes o es el trabajo del artesano que tiene que estar todos los días con el cincel en la mano esculpiendo y un trabajo de orfebrería manejando el vocabulario y el idioma. Yo considero que hay un estímulo y ese estímulo tiene que ver con actos vivenciales y sin ese actos vivenciales no hay un disparador. En este caso de la pregunta puntual yo me preparé profesionalmente para ser un médico psiquiatra. Me preparé para eso. Y por circunstancia del destino me nombran médico de policía para ser psiquiatra de policía y decidieron la jefatura de policía que yo tendría que pasar a ser médico de policía hacer autopsias levantar cadáveres detener ebrios hacer de comisario a donde por suerte se no me renovaron el contrato y me dejé en mi casa muy contento porque fue la primera vez que tuve gastritis a consecuencia de las presiones emocionales que yo tenía. En una de esas presiones emocionales tuve que hacer una autopsia a donde yo sabía con toda conciencia de que no no me sentía con la seguridad profesional suficiente como para tener la fortaleza de decir estoy realizando un acto profesional correcto. Terminamos la autopsia con otros profesionales y ahí me di cuenta y ahí me di cuenta que evidentemente yo lo mío era la secretía y no tenía absolutamente nada que ver con otro tipo de actividades que no sean exclusivamente las que yo me había preparado y de ese resultado tan traumático diría yo porque creo que lo consideré así hice un soneto que se llama la autopsia que no me acuerdo porque no me acuerdo ningún poema ni ningún trabajo en mí y esto me gratifica de alguna forma porque Borges dice que él no vuelve a leer sus cosas o decía que nunca aburría de las cosas que él había escrito y yo ahí me entero con esta con esta este real descubrimiento de de los reportajes que yo sin creer hacía y hago exactamente lo mismo una vez que yo termino una etapa la termino y no vuelvo o yo supongo que no vuelvo atrás eso no lo puedo decir yo ni lo puedo aseverar pero creo que trato por lo menos de no repetirme sino de seguir adelante en una búsqueda que la vida me propongo ¿cómo surgió la idea de Bitácora de Hotel y en qué te basaste para escribir? justamente Bitácora de Hotel o sea todo el mundo sabe que es la bitácora que viene a ser el cuadro el cuaderno el libro de los navegantes a donde el navegante viene a ser la caja negra de los barcos a donde escriben todo lo que sucede en la travesía los pericuetos de lo que sucedía en los viejos veleros no ahora que lo maneja una computadora pero cuando el hombre tenía que manejar velas y tenía que manejar lúculas y manejarse quizás por las estrellas eran distintos los la problemática y todo se volcaba en este cuaderno donde llevamos una historia de la travesía y gracias a esto se pueden conocer muchas cosas de la historia gracias a estos cuadernos de Bitácora y Bitácora de Hotel es porque en un tiempo se transformó la casa familiar en un hotel y ese hotel fue regenteado por mi mujer durante 10 años y durante esos 10 años o sea ella me fue contando anécdotas historias narraciones de lo sucedido y sobre esas narraciones hice 12 cuentos que son las bitáculas de la tienda bueno ¿qué hay de vos en los protagonistas del libro? si me preguntan a mí yo voy a decir que yo no estoy adentro de los libros ahora evidentemente que el que escribe el libro soy yo entonces debo estar de alguna manera adentro del libro no estoy protagonizándome yo en ninguna de mis escritos por lo menos que yo me identifique salvo que sea algo sumamente íntimo íntimo como un poema de amor o un responso un hijo o alguna cosa personal muy privada pero por lo menos en la narración y los cuentos de la novela o sea yo soy un observador de afuera que voy relatando lo sucedido en los personajes donde por lo menos yo de manera consciente no soy ninguno de los personajes ¿qué estás leyendo por ahora en estos días? yo soy un lector digamos disperso no tengo una disciplina de decir ahora lo voy a empezar a leer a Hemingway del principio al final o ahora tengo las obras completas de Shakespeare y no o sea en este momento estoy leyendo un libro sobre la historia de Pilatos por ejemplo estoy leyendo conjuntamente la trilogía de Nueva York de Paul Oster y esas cosas que uno encuentra en los libros usados una colección de poemas inéditos de Julio Cortázar que salieron hace muchísimos años y que por razones que se desconocen no llegaron al país porque sucedió en Barcelona entonces estoy leyendo lo que él no publicó y estaba guardado en una cómoda donde la viuda le dice a unos amigos che en unos papeles que escribió Julio y bueno esos papeles son digamos el residual de las obras que él las consideró desechables que ahora están publicadas y por supuesto tienen la misma calidad que siempre tuvo Cortázar y vos como gran escritor ¿qué autores recomendarías leer? si me preguntan a un Nobel lector a donde yo me quiero referir a eso yo diría que ya sea un Nobel lector es alguien que recién va a empezar a leer si vamos a hablar de lectura de autores argentinos yo diría que lo leyeran al Martín Fierro porque porque es aparentemente es un libro de poesía en cestillas pero no es un libro de poesía es una novela sumamente fácil de leer fácil de recordar con muchas anécdotas con muchos refranes y con una gran enseñanza y de fácil lectura creo que la lectura por razones que creo que es de conocimiento de todos nos ha llevado a un estado de que prácticamente me he sorprendido ahora un mes a donde el 80% de los estudiantes del curso de ingreso de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina o sea no comprenden lo que están leyendo o sea no hay una comprensión del texto o sea no saben lo que están leyendo no saben lo que están estudiando significa que hay una falencia que el mismo doctor Gustavo Leizamón ya hace 60 años cuando iba al Prolegio Nacional me decía nos decía ustedes tienen que aprender a leer por lo menos lean el diario bueno yo creo que esa lectura de por lo menos el ejercicio de leer el diario esa ejercitación hoy se ha perdido porque lo audiovisual ha ganado el casi el 90% de la actividad humana gira alrededor del audiovisual si el audiovisual está resumido en la robótica o en el manejo de la informática a través de internet y de los celulares si bueno y para vos existiría algún libro famoso que te hubiera gustado escribir yo creo que hay libros que que el hombre según la temática del hombre ya sea a través de la filosofía ya sea a través de la literatura siempre ha buscado quizás los mismos temas siempre siempre son los mismos temas los temas los temas épicos los temas de la guerra los temas del amor siempre ha buscado lo mismo con distintas voces con distintas resonancias con distintas repercusiones lo que escribió Homero en la iría en la odisea o sea de alguna forma está dicha de otra forma en los distintos escritores que hicieron o dijeron que esa obra se llamaba las mil y una noches o sea dicen lo mismo de distintas formas aunque los personajes casi tienen la misma conducta casi estamos hablando de dos culturas diferentes una es greca romana o liela y la otra es absolutamente islámica y decime contame mejor dicho algo acerca de los cuentos que están realizados en tu libro bitácora de hotel como por ejemplo el viajante el enfermo el viaje con amigos así digamos generalizando la temática del libro yo o sea invitado por la temática del libro yo diría que tomaría la invitación no para hablar de mi libro sino para hablar de algo que si considero que es importante por lo menos con esto que que tiene que ver con con la cultura con la lectura y con el conocimiento o sea hay una hay una frase de Samuel de Samuel de Samuel Thomas de Samuel de Samuel de Samuel de Novel de Literatura escritor una obra famosa de Tierra Valdía a donde él refiere que se perdió la sabiduría por el conocimiento y se perdió el conocimiento por la información hoy estamos viviendo en un mundo hiperinformado estamos bombardeados de la información sobre la información de todo o sea hoy hace cinco minutos ya pusieron una bomba recién iban a poner una bomba en el río de Janeiro y descubrieron que los terroristas fueron encontrados etcétera y eso fue dentro de hace cinco minutos entonces ese bombardeo hace de que la concepción del mundo sea una concepción del mundo diferente y distinto a la concepción del mundo de que por lo menos no la hemos tenido nosotros o sea la generación a la cual representamos tanto usted como yo estamos formados en otro criterio a donde adondeja el criterio de alguna manera del contenido y acá creo que acá no hay contenido o los contenidos son muy superfluos o son muy livianos yo considero que debido a este proceso que comenzó hace exactamente veinte años con la masificación universal de los celulares y la aplicación general de todos los sistemas cibernéticos informáticos de internet absolutamente todo todo está sistematizado en esos sistemas a través de los satélites yo considero que esta este este nuevo siglo XXI que ya nos agarra por lo menos a mí ya en una tercera edad a donde no creo que tengan mucho tiempo para seguir recomiéndolo no creo como para poder decir que pasará de acá en el 2045 creo que esa esa suposición es como dice Manuel Castilla en su en su poema célebre el almacén de Taibo describiendo el almacén de Campo a donde en el suelo están los panes de sal esperando que la lengua del buey la lama y la y la y lo haga desaparecer a la sal cuando eso suceda dice Castilla yo ya no estaré sobre esta tierra entonces como yo creo que este proceso yo no lo voy a poder vivir como termina si creo cuál es el diagnóstico de situación de hoy yo personalmente creo que hoy no la república argentina sino por lo menos occidente que es lo que conocemos que no sé cómo será la cultura en Pakistán en Nepal o en Filipinas esto no lo sé pero sí el occidente nuestro que sí lo conocemos y que tiene raíces judío cristiana y que de alguna manera tenemos aproximadamente una misma concepción filosófica estamos viviendo yo consideraría una nueva edad media estamos en una alta edad media la edad media es una edad que duró históricamente mil años a donde en esta edad media vivían los ricos en los castillos y los pobres y la gleba al merced de lo que podía ser resultante de los señores feudales y hoy están exactamente los mismos o sea existen los cantes los grandes complejos de los señores que tienen sistemas de seguridad cerrados tienen protección cámaras de televisión y tienen la gente que está entretenida con la información con la televisión con internet y que de alguna manera lo importante de lo que puede pasar por el por el resultado de lo que puede ser la la sensación de compromiso con lo afectivo y con lo profundo llamémosle patria llamémosle honor llamémosle respeto al tercero está ausente por lo consiguiente el entretenimiento que antes en la edad media venían con los circos con los saltimbanquis y con los juglares y los trovadores los troveros que cantaban que divertían a la gente ahora la gente se divierte solo prendiendo un aparato y no le hace falta salir a la calle y antes cuando existían los castillos que hoy no existen existen como museos existían las abadías y existían los monasterios pero los monasterios no estaban los monjes guardando dinero robado como parecería que hoy algunos pueden existir sino que las abadías y los monasterios eran sacerdotes que guardaron el conocimiento humano a través de los libros que transcribían en los en los pergaminos en los pergaminos de Pérdago Pérdago ciudad de enlace a menor a donde fabrican un cuello excepcional casi tan fino como el papel esto lo describió muy bien Humberto Eco en el nombre de la rosa y creo que ese custodio de la cultura que durante mil años cuidaron los monjes en las abadías hoy están muy bien cuidados porque nadie los usa nadie los busca las abadías están absolutamente vacías nadie consulta nada nadie tiene interés por nada nada más que para tener esta cultura del 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 naufragio para salvarse de un de un apocalipsis que pienso que el consumismo nos ha llevado a este tipo de de confrontación ahora yo no te querría preguntar como para finalizar la entrevista si como vos puedes conciliar tu profesión de psiquiatra con la de escritor y poeta la esa pregunta me la me la hice cuando empecé a estudiar no me hicieron esa misma misma pregunta porque yo sabía que tenía que tener un camino tener una mujer sabía que la medicina era el camino pero curiosamente al final del camino como yo voy cursando el sexto año de medicina al final psiquiatría está en el último año de la carrera después de seis años con los cursos sexto año de medicina inclusive la vengo libre y la pruebo con buena nota en un apunte sumamente mínimo y exíguo de lo que puede ser la psiquiatría ahí me doy cuenta que la psiquiatría es el único punto de unión que hay entre la medicina y la humanidad del hombre porque el resto entra en la patología no en la creación no en el espíritu lo único que se puede investigar para poder profundizar el alma si el alma es la psiqui de los griegos es a través de la antropología pero no a través de la locura la locura es justamente la descomposición de esa de esa alma entonces hay que estudiar la locura para poder estudiar después que es un alma sana o un alma no enferma y el único punto de unión el único eslabón que une la medicina con el espíritu del hombre que no sea la patología del hígado del riñón del ojo o de la traumatología de los huesos es el espíritu humano que lo estudia en la simetría de los huesos